Y entonces se pone de manifiesto una inquietud que en todo momento tuvo un sector muy importante de la guerrilla FARC y de otros grupos insurgentes en el sentido de que ya había la experiencia en Colombia de que cuando grupos guerrilleros se han acogido a acuerdo de paz para deponer las armas después esas fuerzas paramilitares, esas fuerzas de gobierno lo cazan ya van más de ciento y pico de guerrilleros que lo han cazado, que lo han asesinado ellos trataron, no obstante yo no voy a hacer juicio porque el programa no me va a dar juicio de fondo si tenían razón, si no tenían razón si mataron gente inocente, si secuestraron, ese no es el tema el tema es que precisamente la FARC se integró a la vida política que eso le costó al expresidente Juan Manuel Santos de Colombia que le otorgaran el premio Nobel de la paz porque logró una guerra de más de 50 años en Colombia donde la FARC tenía en su posesión un territorio mucho más grande que la República Dominicana en todas esas montañas logró eso después de varios intentos, de varios presidentes llegaron al pueblo con la FARC para entonces buena tarde buena buena si buena, un placer tiene que hablar tiene que hablar porque si no el tiempo se nos pierde buena tarde por aquí buena se fue también entonces definitivamente señores la situación de Colombia pudiera empeorar porque una acción trae una reacción y en Colombia pudiera estarse creando las bases en un país que ha demostrado que aunque amaba la paz y estaba harto ya de esa situación pero no es menos cierto que siempre va a haber caldo de cultivo para producirse esos movimientos miren señores este el petróleo oigan que estafa la de gobierno dominicano el petróleo está casi en 40 dólares y la gasolina está y los combustibles dominicanos como si el petróleo tuviera en 60 y pico de dólares o 70 una verdadera estafa de este gobierno busquen lo que ha bajado una chilata comparativamente o sea en Estados Unidos hay estado que un galón de combustible está costando 2 dólares que son 100 pesos y esta mafia que está gobernando este país mantiene los precios de los combustibles altísimos como si el petróleo tuviera el barril de petróleo a 70 dólares o sea burlándose de este pueblo uno quisiera venir a lavar al gobierno uno quisiera venir a lavarlo pero es que ellos hacen cosas que nada más perjudican al pueblo porque que les cuesta a ellos poner un petróleo que por motivo del famoso coronavirus se ha desplomado en los mercados internacionales y va a seguir desplomando se va a seguir bajando ¿qué les cuesta a esta gente? poner para que el pueblo pueda absorber pueda disfrutar de la baja del petróleo ponerse un galón de combustible por ejemplo de gasolina premium ponerla por lo menos a 175 170 pesos la gasolina regular ponerla a 150 pesos el gas licuado de petróleo el gas de la ama de casa a cocinar ponerla por lo menos que se yo a 70 pesos a 70 pesos porque ha bajado un 30% después de la llegada del famoso coronavirus pero ellos no ellos lo que le bajan es 2 pesos un peso 10 cheles es una burla este pueblo y déjeme decirle algo yo vi unos economistas el sábado dando unos datos señores que yo me quedé estupefacto yo dije pero hasta donde puede ser esos economistas con información del propio gobierno porque el gobierno pone las informaciones de los gastos en los eneros en el mes de enero oigan esto amigos televidentes en el mes de enero del 2014 del 2015 del 2016 17 18 y 19 en asfalto el gobierno gastaba 200 millones de pesos no me no te asombra tú te vas a asombra ahora ustedes saben cuánto gastó en este enero del 2020 el gobierno dominicano en asfaltado 1235 millones de pesos oye son unos abusadores son unos provocadores eso es lo que se llama usar los recursos del estado en forma provocadora viendo como está este pueblo que es así que está este pueblo o sea cinco veces en este enero de lo que han gastado los otros enero del 2014 hasta el 2019 no lo se ve porque es una mafia es una mafia pero yo te voy a decir lo siguiente para que el pueblo dominicano acabe de despertar porque toda esa mafia de los combustibles de la alta energía porque la luna le baja a la gente aún bajando el petróleo que la mayoría de las plantas es con combustibles fósiles que trabajan la luna mejor le aumenta a la gente o la respuesta está en que Gonzalo Castillo el candidato del PLD vino el sábado y había 32 tarimas 32 tarimas señores había sitios que había una tarima una detrás de otra como del parquecito de cementerio la duvergé los cuatro vientos o sea un abuso señores el dinero de nuestros impuestos pero si grande fue y lo que se gastó en alimento en enero una cosa exorbitante y entonces aquí yo 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 ya ahorita le voy a buscar para que ustedes vean de propia voz de la periodista Rosa Encarnación que en una ocasión la sacaron de la Z porque hizo una denuncia responsable sobre el ministro administrativo de la presidencia oye parece que ahí a cada minuto se beben una botella de vino compró 258 botellas de vino en un mes que se yo cuántas botellas yo lo voy a presentar ahorita para que ustedes vean usted y yo pagando impuestos y estos carajos haciendo con el dinero lo que le da la tanta gana una forma provocadora buena tarde amigo Franklin